Nunca pude imaginar que por un beso Tu llegaras a cambiar así en mi vida Conocerte el trastorno, mis pensamientos Yo apenas lo creía No he podido descansar con tu recuerdo Y me encuentro solo en mi melancolía El creer que aún soy parte de tus sueños Me devuelve la alegría Por un poco de tu amor Por un trozo de tu vida La mía entera yo te la daría Solo a ti Por un poco de tu amor Por un beso nada más Por un roce de tu boca Cualquier felicidad Sería poca por tener Solo un poco de tu amor Aunque sé que no me quedan esperanzas Es bonito imaginar como sería Si me dieras ese amor Que me hace falta Para consolar mi herida Para consolar mi herida Por un poco de tu amor Por un poco de tu amor Por un roce de tu boca Cualquier felicidad Cualquier felicidad Sería poca por tener Por un poco de tu amor Por un roce de tu boca Cualquier felicidad Sería poca Por tener solo un poco de tu amor Por un poco de tu amor Gracias.